Hola, bienvenida. Bienvenida en directo, estamos en el Hogar Provegan que nos hemos trasladado al Veggieboard, ya sabéis, a las Aladrenas, que era una plaza de toros, y bien, por fin la han convertido en algo interesante. Vamos a dar la vuelta, porque el grande interesante está aquí, mis compañeros y una gran invitada de toda la vida del Hogar Provegan, Paula González. Hola, bienvenidas. Vamos a hacer un sorteo para toda la gente que ha venido hoy al Veggieboard, al stand del Hogar Provegan, aquí en la plaza de toros de las arenas. Qué ironía más grande de la vida, ¿verdad? Así que para todas las personas que habían decidido y venirse a hacerse socias, madrinas, padrinos del santuario y, en definitiva, aportar un pequeño granito de arena a los animales que tienen rescatados en el hogar, hayamos pensado hacer un sorteo un poco original. En este caso, van a ganar una taza de Gretel, aquí la podéis ver, y una visita al santuario en mayo con una persona a la que elijan, que eso es un precio incalculable, porque ya sabéis que los animales allí están en libertad, están muy cuidados y es una experiencia inolvidable que creo que va a pasar para el resto de vuestras vidas. Así que vamos a proceder al sorteo de hoy y veniros mañana también, porque mañana se va a volver a sortear otra cosa distinta. Y todo esto es por los animales, aunque todo tiene un precio que mola un montón y que realmente tiene un valor muy potente, pero todo esto se hace por los animales. Mañana vamos a sortear una agenda, yo creo que se ve ahí bien. Un libro de cocina vegana, que ahora mismo os enseño, con un montón de recetas de todas partes del mundo, ya sabéis lo rico que está la cocina vegana, y este libro puede ser mañana vuestro, si os pasáis por el hogar y por solo 5 euros os hacéis socias, madrinas, padrinos, lo que vosotras queráis. También una visita al santuario en mayo. María Gloria, muchísimas felicidades, has ganado una visita al santuario en mayo, esta super taza, y por supuesto, yo creo que ya simplemente con la satisfacción de saber que estás contribuyendo a hacer del mundo un lugar un poco mejor, te quedas con eso. Veníos, que hoy solamente se han hecho socias 3 personas, y mañana sed, muchas más. Muchas gracias. Gracias Paula, gracias voluntarios del Hogar Pro Vegan, que ponéis vuestro amor, vuestra pasión y vuestro tiempo al servicio de los animales rescatados por la industria. Mañana mucho más en el stand de 11 del Veggie World.